Me llamo José Manuel Granero y soy el vicedecano de Odontología... ...de la Universidad Católica de Murcia. Debido a las características de nuestra universidad... ...hemos introducido dos asignaturas optativas novedosas... ...una es Odontología y Deporte y otra Odontología y Dietética... ...que creemos que serán una buena base para nuestros futuros egresados. Me llamo Manuel Maíquez y soy el secretario académico del grado en Odontología. La selección de los candidatos la hacemos fundamentalmente en base a criterios académicos... ...ya que damos mucha importancia a la calificación que han obtenido... ...en las pruebas de acceso a la universidad... ...aquellos alumnos que provienen del Bachiller de Ciencias de la Salud. Además de buenos hábitos de estudio... ...es conveniente que el alumno tenga una marcada estresa manual... ...que sea competitivo, que sea creativo pero a la vez perfeccionista... ...y desde el primer día de tener muy claro que para triunfar en esta profesión... ...es necesario formarse bien pero también actualizarse permanentemente... ...todo ello sin perder de vista nuestro único objetivo... ...que es por encima de todo el bienestar del paciente. De los cinco años de los que consta el grado... ...los últimos tres serán eminentemente prácticos... ...desarrollándose la clínica odontológica universitaria de la UCAM... ...que será una clínica moderna y con toda la tecnología posible... ...y estarán supervisados por un claustro de profesores clínicos seleccionados. Nuestro propósito es que una vez que los alumnos hayan terminado... ...su periodo de formación aquí en nuestra universidad... ...sean capaces de solventar con confianza y seguridad... ...una amplia gama de tratamientos que le permita cubrir... ...un porcentaje muy elevado de su práctica odontológica diaria... ...de lo que ellos van a ver todos los días en sus consultas... ...incluso que puedan desenvolverse cómodamente en inglés... ...tanto para relacionarse con otros compañeros a nivel internacional... ...como para el tratamiento de pacientes... ...que utilicen esta lengua para comunicarse.